Estamos en la esquina en Tandil, en la esquina de Pinto y Rodríguez. Pinto y Rodríguez, ahí están los marteles nuevos que pronto se van a iluminar. Vamos a hacer fotos callejeras, lo que se llama en Europa, está muy de moda, Street Photography. Así que bueno, es mi primicia acá en Tandil y voy a poner un día los sábados o viernes de 6 a 8, que es la mejor luz, el sol se ubica por ahí, dentro de poco se sale de los edificios y se esconde detrás de la sierra. Así que ahí hay una luz espectacular. Bueno, la gente muy piola, muy contenta, se prende mucho en esto y bueno, yo voy a ver las fotos. Lo único que les digo al municipio, no puedo evitarlo, pero la gente cuando viene acá, esta tren a tren para silla de ruedas, pero ¿qué pasa? Acá es frugoso, pero acá no, justo donde está inclinado, he visto que se patinan varias personas, yo también me patiné, está de rebaladizo. Así que, Intendente, señor Lunghi, esto arréglalo bien, porque no tiene sentido. Hace la rampa y la gente después se cae y va a tener que andar en silla de ruedas para que se use la rampa, para ser medio de ruedas, un poco de ironía, ¿no?, pero es así. Y eso hay que arreglarlo, eso todo va bien. Ahora vamos a ver las fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!